La última vez que te vi, una fresca al sasso perdoniendo Llevabas videos en las manos y un diamante en la frente Llevabas videos en las manos y un diamante en las manos y un diamante en las manos Llevabas videos en las manos y un diamante en las manos Llevabas videos en las manos y un diamante 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 en ¡Gracias! ¡Gracias!